Así como hablo peste y media de CAEF, por lo que no hicieron en el pavimento, quedo muy contento cuando se recibe y se personaliza el servicio. Como aquí el ingeniero... Arquitecto Felipe Cáceres. Arquitecto Felipe Cáceres, sí. Ingeniero de la Cruz, ingeniero. Ingeniero. Digo, esos son los... los burócratas que yo quiero. Los burócratas que trabajen. Que cobren bien, qué bueno que cobren bien. Pero que trabajen, que den la cara a la gente. Porque hay cabrones. Y lo acabamos de vivir, lo acabamos de vivir hace todo un mes. ¿Cuánto nos prometían, verdad? Hijo, el que ganara nos iba a poner tus pan bien bonito. Y ya se acabó la elección, ya ganó un güey y ya no lo hemos vuelto a saber ni quién chingos fue. Ni modo. Esto, esto es la gente que merece Veracruz. Que merece Tuzpan y que merece todo México. Muchísimas gracias por sus atendiciones. Estamos a hacer el viernes día.